Hola que tal, hoy día les hablaré acerca de este icónico auto, un BMW serie 3 en su modelo 320i que acá en Perú comienza en 38.290 dólares, que incluye que en 7 días el auto te lo entregan con placas rotativas y el auto incluye mantenimiento de 3 años gratuito sin límite de kilometraje. El auto viene con una pantalla de 12 pulgadas con diferentes tecnologías tales como tecnologías de reconocimiento de gestos viene con una caja de 8 velocidades Stectronic que hace el 0 a 100 en 7 segundos además de ello el auto incluye diferentes sistemas de frenado, de ayuda al manejo y si tú incluyes otras cosas como el estacionamiento automático también lo tiene como sabemos BMW lo que se destaca es en el lujo, el confort y además las sensaciones de manejo y yo quería saber cuánto era el costo y cuánto podría salir porque este carro es único y como en la página web nunca lo encontraba me decidí a ir a la misma concesionaria de BMW hablé con un representante, el representante me dejó su tarjeta, conversé con él y fue el trato maravilloso igual les dejo acá en la descripción para que ustedes si uno se anima porque no hay pierda en estos carros para que puedan consultar y ver cuál les conviene más porque también vi el serie 2, el serie 1, el X1 que están en rangos de precios similares espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse y déjenme un like, gracias